Estás escuchando la movida de Fabián Soria Llegamos con la movida de Fabián Soria y todas las novedades para todos ustedes Aquí tus pedidos al 3731-517-832 Dami Berger, para el comienzo Coincidimos sin pensarlo en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y si sin decirnos nada Con una simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Y ahora solo tus labios Encienden mi ser Muchas dudas aquí El miedo se fue de mí Y tu gracia Y con toda fuerza Mi hermosa eres por si fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza Y la bondad Y la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Por los dos Ahora todo está claro Y es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Es que he vuelto a creer Y ahora solo tus labios Encienden mi ser Muchas dudas aquí El miedo se fue de mí Y te doy gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y te doy gracias Y todo gracias a ti Estás escuchando La movida de Fabián Soria La movida de Fabián Soria ¡Vaya Jumbia! Claro que sí, señoras, señores Estamos con la movida de Fabián Soria Con la presentación de JK Transporte Maco El gringo Meyer Bicis La rueda Y Darío Remates Que nos acompañan Y todas las radios Que nos retransmiten Agradecidos A todos ustedes A cada una de ellas También por esta oportunidad Que nos dan De ingresar a sus hogares Con la mejor música Gracias la gente La gente de Copos 106.9 de Charata Chaco Radio Victoria 93.3 de Las Breñas FM Positiva 99.5 Villa Regina Río Negro FM La Voz del Pueblo 98.9 Allí en Posadas Misiones También La gente de FM La Mega 103.9 de Villa Ángela Chaco Radio Loque Raya 97.7 Villa Rosa Pilar FM Impacto 91.9 de San Bernardo Radio Premium 106.7 de Corrientes Radio Ari De Goya Corrientes SM Radio De Goya Corrientes Y la Metro Radio De Azul Provincia de Buenos Aires La más difusora Hoy tenemos de todo Tenemos mucha música Para compartir Como siempre Te tengo acostumbrado Mucha música Y sabes que Casi Nada De palabras Perdí Y ya nada Puedo hacer Mira Estoy muriendo Dentro de mí Solo hay dolor Quiero Explicarte Y tú ya No quieres hablar Solo Dame un segundo Solo quería Evitar Un dolor Te he mentido Otra vez Por cuidar Nuestro amor Por evitar Una tristeza Más Te he mentido Otra vez Porque todo Este bien Por querer Que haya paz Porque viva el amor Sin dolor Sin tristeza Estás escuchando La movida De Fabián Soria La movida De Fabián Soria Yo soy Dani La brujita Y lo bailan en casa Pablo, Naila y Luzmi Fabián Soria Que es lo que quiero Este señor Este señora No se imagina En realidad Lo que yo siento Cuando le hablo Del amor De esta manera No se imagina Que lo único Que quiero Es convertirme Es convertirla En mi eterna Compañera Mire señor Si usted supiera En realidad Lo que yo siento Cuando me habla Del amor De esa manera No se imagina Que lo único Que quiero Es convertirme En su eterna En su eterna Compañera Pero no Si usted quiere Que lo bese Que lo abrace Y que lo quiera Que me entregue Sus deseos De mil maneras Que le dé Mi corazón Sin condición Pero no Yo no Yo no beso Yo no abrazo Cuando quiera Aunque me muera De pena Esperando Por su amor Pero no Si usted quiere Que lo bese Que lo abrace Y que lo quiera Que me entregue Sus deseos De mil maneras Que le dé Mi corazón Sin condición Pero no Yo no beso Yo no abrazo Cuando quiera Aunque me muera De pena Esperando Por su amor Daniel Albarrán Muchísimas gracias Por tu invitación Te lo dice Fabián Soria Para ti Con cariño Señora No se imagina En realidad Lo que yo siento Cuando le hablo Del amor De esta manera No se imagina Que lo único Que quiero Es convertirme En mi eterna Compañera Mire señor No se merece Que lo adore Y que lo quiera Se ve muy claro Que juega Con el amor No me respete Por favor De esa manera Yo no merezco Ser objeto De pasión Pero no Si usted quiere Que lo bese Que lo abrace Y que lo quiera Y que lo quiera Que me entregue Sus deseos De mil maneras Que le dé mi corazón Sin condición Pero no Pero no Yo no beso Yo no abrazo Cuando quiera Rosa Pilar Rosa Pilar Que se pusieron En contacto Con nosotros A la gente Río Negro Vamos La positiva A la gente Misiones A todos Gracias Estamos Con tus pedidos Los programados Por vos Yo sigo No hay secretos No hay secretos Solo hay que saber Amar Corazón de León Me preguntar Me preguntar Y te contesto Como un niño Con las manos Te quiero Hasta el cielo Y mucho más De lo que imaginas Te sonríes Y de alegría O tal vez Porque no quieres Que tanto amor Que te prometo No puedes existir Te lo juro Que es así Si me faltas Solo haré Lo que nunca hice Por un amor Por ti lloraría Porque te quiero Cuanto te quiero Si una mala cruzara Por delante de ti Pondría yo mi pecho Para demostrarte Así cuanto te quiero Ay cuanto te quiero Es mi pecho Es mi pecho Y mi garganta También mi corazón Se juntan todos ellos Para gritarte Ay amor Ay cuanto te quiero Diana Echeverry Con mucho amor para ti Escucha Presta mucha atención A lo que voy a decirte Tenía miedo Y siempre Siempre le escape A este momento Y pedirte Nunca me faltes Amor Dime que harías Sin tus besos Sin tu hermoso cuerpo Siento que mi corazón Quiero salir de mi pecho Para seguirte Si intentas irte Si intentas irte Es tan lindo este amor Es tan bonito quererte Tan solo con pestañear Me da miedo Perderte Veníamos con estos clásicos Enganchados Del gran León de Santa Fe Pero en este caso Interpretados por la ex banda de Leo Llevan como nombre Corazón de León La agrupación más pedida En todas las radios Te la presentamos Únicamente aquí En la movida De Fabián Soria Muy buenas noches Somos Pumbida Cabrón Para todos nuestros amigos De Facebook Los amigos de Instagram Sonando en vivo Para todo el país Para todo el norte argentino Continuamos con esta canción Que dice así Perdonas y te hago llorar Perdonas y te hago sufrir Como dice Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdonas y te causo dolor Perdonas y te digo adiós Perdonas y te digo adiós Perdonas y te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Perdonas y te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no, le dije que no, soy honesto con ella y contigo, al galangelo y a ti te he olvidado, y si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te apete, ya no te apete, aún imposible, ya no te harás, no me hagas más daño. Cumbia, cumbia. Estás escuchando la movida de Fabián Soria, la movida de Fabián Soria. Y escúchate, ¿quién te dio? La venima, paramos, paramos. Porque nuestro amor, no es que se tiraba en un bar, entonces pásame otra botella, no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar, entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana, cuando te vayas por la mañana, no digas nada, o quizás lo note en tu mirada. Tú ya no busques más excusa, si ese bobo a ti te gusta, dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa. Ahora hay otro en tu vida, que curó tus heridas, vamos a beber, vamos a fumar, y a olvidar lo que hace mal. Ahora hay otro en tu vida, que curó tus heridas, vamos a beber, vamos a fumar, y a olvidar lo que hace mal. Porque nuestro amor, no es que se tiraba en un bar, entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar, entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Yo soy mejor, aquí con la mía, vamos de noche y volvemos de día, hasta que salga el sol, ¿quién lo diría? Que si te fuiste y sales todavía, que ironía, que disfrutaría, tener a quien quiera en mi cama vacía. No creas que no vi tu llamada perdida, pero estoy muy buce y viviendo mi vida, sorry. Porque nuestro amor, lo dejaste tirado en un bar, entonces pásame otra botella, que no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar, entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Porque nuestro amor, lo dejaste tirado en un bar, entonces pásame otra botella. Yo no quiero volverla a encontrar, porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar, entonces pásame esa botella, porque otra boca voy a besar. Se muere en el bar, lo dejaste tirado en un bar, entonces pásame esa botella, que no quiero volverla a encontrar. Todos tus consagrados, todos tus pedidos están aquí, no te olvides, 3731-517-832, me mandás un whatsapp, te programo toda la música que quieras escuchar. Estos son tus pedidos, ¿sabías? Estamos cumpliendo con cada uno de ellos. Esta es la Nora Van, amigos. No se puede amar a dos, bien sabes, donde manda el corazón, lo entiendes. Dile que tus lágrimas, dile que tus lágrimas, no son de felicidad, dile que pensando en mí, te das de él. Dile que la última vez, que hicieron el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Ya sobre el sofá, te he puesto tu ropa, dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo. Y si te preguntas, ¿qué usamos de ropa? Dile que toda la noche te quedas en mi alcoba. No se puede amar a dos, bien sabes, donde manda el corazón, lo entiendes. Dile que tus lágrimas, no son de felicidad, dile que pensando en mí, te das de él. Dile que la última vez, que hicieron el amor, en tu mente se escuchó mi nombre. Ya sobre el sofá, te he puesto tu ropa, dile que se te hizo tarde, que estuviste conmigo. Y si te preguntas, ¿qué usamos de ropa? Dile que toda la noche te quedas en mi alcoba. Dile que toda la noche te quedas en mi alcoba. Si quieres, cuando llores sobre tu lecho por lo que tú has hecho, ven y cuéntame si no es cierto que tú la prefieres. Cumpliendo así para la gente de Azul Buenos Aires, veníamos con algo de la Nora Van. Sí, pedidos programados, reclamados en tu radio y para vos. 3-731-517-832, te comunica directamente conmigo y te estoy programando todas tus canciones. Adiós amor, hoy me despido. Me voy de aquí, me voy tan lejos, me voy tan lejos, que no sé si volveré. Tal vez no fui un buen amante, mi amor para ti. Me duele tanto, este amor que sufriré. Y no pienses en volver. Y no pienses en volver, porque jamás me encontrarás. Me voy de aquí, esto es un adiós, esto es un adiós. Música Y no pienses, que jamás te olvidaré, que en lástima me voy de aquí, que más me da. Esto es un adiós, esto es un adiós. Adiós amor, hoy me despido, me voy de aquí. Música Me voy tan lejos, que no sé si volveré. Tal vez no fui un buen amante, mi amor para ti. Música Me duele tanto, este amor que sufriré. Música Y no pienses en volver, porque jamás me encontrarás. Música Me voy de aquí, que más me da. Esto es un adiós, esto es un adiós. Música Y no pienses, que jamás te olvidaré, que en lástima me voy de aquí. Música Estás escuchando, la movida de Fabián Soria. La movida de Fabián Soria. Música 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 Porque eres así. Música No te deseo mal de corazón lo digo. Música Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo. Música 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 Uno pregunta antes de empezar, y sé que a veces nada sale como uno quiere, no pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere, me vas a olvidar, te voy a olvidar, suerte en todo, tengo que colgar. Yo no merezco ser segunda opción de nadie, de todo esto, aquí yo soy el responsable, por no preguntar, antes de empezar. Y sé que a veces nada sale como uno quiere, no pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere, me vas a olvidar, te voy a olvidar, suerte en todo, tengo que colgar. Aquí, solo aquí están tus pedidos. Somos sentimientos del corazón, seguimos siendo tu cumbia, cumbia. Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar, solo y herido, así me dejas, llorarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás con tu capricho, Si yo sé, si yo sé, que es a mí, a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro, Pues conmigo conociste el amor, Si, el amor, si, el amor. Sentimientos del corazón He prometido, que te he de olvidar, Cuánto has querido, yo te supe dar, Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás, llorarás con tu capricho, Si yo sé, que es a mí, a quien querés, No podrás, ser feliz con ningún otro, Pues conmigo conociste el amor, Si, el amor, si, el amor. Tiene ganas de amar, se le nota... La movida tropical se renueva día a día, El sonido original ya está en tus oídos, Sentimientos del corazón, Disponibles en todas las plataformas digitales, Contrataciones directas, Fabián Soria, 3731-517-832 Sentimientos del corazón La renovación de la cumbia Llega con un estilo diferente ¡Cumbia cabrón! El suceso correntino Que hará bailar a los argentinos ¡Cumbia cabrón! Disponibles para todo tipo de eventos Contrataciones directas 3795-572-497 Búscalo así en todas las plataformas digitales Y redes sociales ¡Cumbia cabrón! Y estos días A tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo tan profundo Como tienes mi canción No hay razón ni lógica en mi corazón Un sonido único y original Los legendarios Los de Barbacena Ya sonando en tus oídos Los de Barbacena Contrataciones directas 3731-517-832 Escuchá la combinación perfecta Los de Barbacena Los de Barbacena Disponibles en todas las plataformas digitales Que no me deja marchar Como un hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como un hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Un estilo diferente Se impone en tus oídos La música comienza a revolucionar Con una onda única y atrapante ¡Dami Berger! ¡Dami Berger! Cambiaste la vida Sé que llegas a mí Seguinos en las redes sociales Facebook Dami Berger OK Instagram Arroba Dami.Berger Nuestro canal de YouTube ¡Dami Berger! La revolución En la música popular ¡Dami Berger! Contrataciones 2478-5573-18 Disponibles En todas las plataformas digitales Contacto directo 3731-5178-21 La movida De Fabián Soria Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres cariños Me ganó el deseo De que fuera mía Puro coqueteo ¿Qué fue yo que hacía? Que no te contaron mal Que estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Martín Tejera Parque Leñal Así es Un saludo gigante Para la familia Coma Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Para dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejas Te pasaron cosas Las mismas cosas Que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres cariños Me ganó el deseo De que fuera mía Puro coqueteo Y fue yo que hacía No te contaron más No te contaron más Estuve con alguien más Que te hace daño Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna De esta manera estamos avanzando Cumpliendo con cada uno De los solicitados La gente que se comunica Se contacta con nosotros Muchísimas gracias A todos por estar Una compañía radial Única Con un estilo diferente Donde la música Es el principal protagonista Aquí en nuestro programa Tratamos De poder cumplir con todos Con todos los pedidos Todos están aquí Lo escuchaste otra vez Doña Mari ¡Otra vez! La vueltita La vueltita Ella se viste bonita Con sus amigas Para irse a bailar Con su carita pegadita Y su bollera Dispuesta a matar Cuando ella entra al baile A los pibes Hace delirar Y va moviendo la colita Y despacito Comienza a meñar Y lo baila suavecito Despacito para atrás Cuando mueve la colita Nadie la puede parar Y lo baila suavecito Despacito para atrás Cuando mueve la colita Nadie la puede parar Y lo baila suavecito Despacito para atrás Cuando mueve la colita Nadie la puede parar Que no vayas a besito, despacito para atrás Cuando mueve la colita nadie la puede parar Lo escuchaste otra vez Doña Mari Ella se viste bonita con sus amigas Para irse a bailar con su carita pinchadita Y su bollera dispuesta a matar Cuando ella entra al aire A los pibes hace delirar Y va moviendo la colita Y despacito comienza a meñar Y lo bailas a besito despacito Y así lo bailaba mi amigo José David Colombo Omar Cejas y toda la gente de Charata Para nuestro amigo Almirón Que está también, estamos siendo retransmitido A través de Popular 92.9 Grandes amigos y grandes bailarines Al igual que Baudi Escalante Del barrio Arrudi Nuevo A quien le mandamos nuestro saludo Doña Mari, venía sonando Con un pedido especial En tu radio Cumbia peposa Así la baila Y así la goza Así la goza Miros atrás Como el viento se va Pero vuelve Veo que el sol Me sonríe Y el pacto's más fuerte Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó El fuego se apagó Y un día el techo se rajó Y el pájaro vio el cielo y se voló Le di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Que arriba el cielo, que arriba el cielo Y abajo el mar que vino el mar Y los altángeles me vienen a buscar Tanto que me cuidaste corazón Tanto que me ocultaste Hasta que un día el pájaro vio un cielo y se voló No puedo creer como pude ser tan inocente Me enamoré y me enroscaste como una serpiente Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó El fuego se apagó Y un día el techo se rajó Y el pájaro vio el cielo y se voló Le di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando me mentiste Y arriba el cielo, que lindo el cielo Y abajo el mar que vino el mar Y los altángeles me vienen a buscar Y arriba el cielo y se voló 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 Aunque muy lejos te encuentre Siempre mi vida serás Siempre mi vida serás Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis amores Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Aunque estés muy lejos Siempre serás El amor que tanto amaré Aunque muy lejos te encuentres Siempre mi vida serás Siempre mi vida serás Siempre mi vida serás Siempre mi vida serás Amor de mis amores Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Siempre te amé Amor de mis sueños Siempre te amé Amor de mis amores Amor de mis amores Amor de mis amores Como te extraño Amor de mis sueños Siempre te amé Estás escuchando La bofita de Fabián Soria La bofita de Fabián Soria Amor de mis amores Con un avance rotundo En todas las radios Copos 95.1 de Monte Quemado Santiago del Estero FM La Voz 91.9 de Charata Chaco FM Amistate 94.3 de General Pinedo FM Chaco 96.5 de General Pinedo FM Río 102.9 Río Colorado Tucumán FM Estilo 97.9 de Esquina Corrientes Estamos por la sabrosita radio de Chacabuco Provincia de Buenos Aires Radio Popular 92.9 de Charata Chaco FM Victoria La radio de Pepe 93.3 en Las Breñas También a través de FM Positiva 99.5 Villa Regina Río Negro FM La Voz del Pueblo 98.9 del amigo Alfredo Aranda en Posadas Misiones La radio La Mega 103.9 de Cucumelo Producciones Bailables Villa Ángela Chaco Radio Loque Raje 97.7 de Suzuki La Vendivan La gente Villa Rosa Pilar Impacto 91.9 de San Bernardo El amigo El Chino que nos está acompañando Gracias Chino A la gente de Radio Premium Aldo Su Señora Toda la Familia de 106.7 de Corrientes Capital Radio Ari de Goya Corrientes SM Radio de Goya Corrientes Y la Metro Radio de Azul Provincia de Buenos Aires Estamos llegando con todo Con un estilo particular que tenemos siempre De presentarte a cada uno de los artistas preferidos Lo que vos querés escuchar Todo, todo siempre está aquí Esto es La Movida de Fabián Soria Programa radial en difusión nacional sin fines de lucro ¿Tenés un grupo? ¿Querés sonar con nosotros? Simplemente me mandás un WhatsApp al 3731-517-832 Vamos a estar difundiendo tu música Esto ha sido todo por hoy Canciones lo dejamos en compañía de la mejor música para la parte final Y agradecido como siempre Que los atropelle la dicha, los reviente el amor Y los haga pedazo de la felicidad Fabián Soria es mi nombre Esto fue La Movida de Fabián Soria En tu radio Sueño no más que nada en realidad Pensando solo en ti Se me va la mitad de los días Los minutos, tardes, noches Horas y segundos Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que me hago daño ser No me importa pues Me gusta imaginarte Como aquella última vez Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por entender que jamás Seríamos uno tú y yo Yo sé que no, que nunca volverás Que no va a ser igual Que me hago daño ser No me importa pues Me gusta imaginarte Como aquella última vez Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por entender que jamás Seríamos uno tú y yo Y aunque me toque llorar Me da vida tu traición Siempre te voy a amar Y aquí estaré Soñándote Y con mucho sentimiento Para todos mis amigos Y hermanos Privados de libertad Fabián Fabián Soria Para ti Cuando me encuentro solo Enciendo un cigarrillo Y busco en mi memoria En que pude fallar Hablando con mi sombra Pensando en su rostro Pregunto si ella Me supo reemplazar Me supo reemplazar ¿Quién a su lado estará? ¿Quién la amará? Me pregunto si el niño Que lleva mi sangre Le dirá papá ¿A quién duerme con ella? Cualquiera Me supo reemplazar Enciendo otro cigarro Y me encuentro Tan solo entre cuatro paredes No lo puedo evitar Quisiera estar con ella Junto a mi chiquillo Y resulta imposible No lo puedo evitar, pues no lo supe cuidar Es tarde ya, para recuperar Lo que un día me quitó, el maldito destino Para mi amigo Gaito Y toda la gente la había muerta allá en Goronda Y para toda la familia Ojeda Con cariño Cuando me encuentro solo enciendo un cigarrillo Y busco en mi memoria, en que pude fallar Hablando con mi sombra, pensando en su rostro Pregunto si ella, me supo reemplazar Quien a su lado estará, quien la amará Me pregunto si el niño que lleva mi sangre Le dirá papá, a quien duerme con ella Enciendo otro cigarro y me encuentro tan solo entre cuatro paredes No lo puedo evitar Quisiera estar con ella junto a mi chiquillo y resulta imposible No lo puedo evitar, pues no lo supe cuidar Es tarde ya, para recuperar Lo que un día me quitó El maldito destino El maldito destino Miguel Ángel El gordo Chano y Pipi Toda la gente de Barranquera Y para vos, Chino Con cariño El maldito destino 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 Gracias.